¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y en este domingo el Señor quiere recordarnos la tarea fundamental de todos nosotros, amar a Dios y amar a nuestros hermanos, en especial a aquellos más necesitados y que más sufren. Hoy escuchamos en el Evangelio que los fariseos se acercan a Jesús a hacerle una pregunta, pero en realidad le quieren poner una trampa para hacerlo tomar partido frente a un tema religioso. Ellos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y sabemos que el Señor Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también añadió lo siguiente y el segundo es parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde uniendo el primero y el segundo mandamiento. Aquí se encuentra la novedad, que el amor de Dios va siempre inseparable del amor a los hermanos. Sería una incongruencia de nuestra parte rezar mucho, ir a misa, estar en un montón de apostolados, pero despreciar a nuestros hermanos necesitados, despreciar incluso a los que viven en nuestra propia casa. El amor a Dios siempre va unido al amor de los hermanos. Quiero contarte la siguiente historia. Era una vez un rey que no tenía hijos para sucederle en el trono y puso un gran anuncio en los periódicos invitando a los jóvenes a solicitar la adopción en su familia. Solo se requerían dos condiciones, amar a Dios y amar al prójimo. Un muchacho campesino quería, pero no se atrevía a presentarse porque iba cubierto de harapos. Se puso a trabajar, hizo dinero, compró ropa nueva y se puso en camino para intentar ser adoptado por la familia del rey. Cuando ya estaba llegando al palacio, se encontró con un mendigo que titiritaba de frío. El joven campesino se conmovió y le dio su ropa nueva. Vestido nuevamente con harapos, le parecía inútil continuar, pero decidió terminar el viaje y llegó al palacio. Cuando llegó y todos los empleados lo vieron, se burlaban de él, pero finalmente fue admitido a la presencia del rey. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando vio que el rey era el mismo mendigo del camino y que vestía las ropas que él había regalado? El rey bajó de su trono, lo abrazó al joven y le dijo, bienvenido, eres mi hijo. Vaya historia y tremendo mensaje que nos comparte. Para poderle manifestar el amor a Dios, necesitamos manifestárselo en el amor a nuestros hermanos. Hoy la primera lectura del libro del Éxodo nos da una serie de exhortaciones de cómo es que nosotros debemos tratar a nuestros hermanos. No hagas sufrir al extranjero, no explotes a las viudas y a los huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él cargándole intereses. Aquí es donde se nos expresa cómo debemos tratar a los hermanos, con justicia y con amor. Además se nos recuerda que el forastero, que es el extranjero, las viudas, los huérfanos y los pobres, deben tener de nuestra parte un amor preferencial. ¿Quieres manifestarle y demostrarle tu amor a Dios? Demuéstraselo en lo concreto, en el pobre y en el necesitado. Por eso termino este domingo preguntándote cuánto le has demostrado a Dios que lo amas, no con tus rezos, sino con tu caridad. ¿A cuántos enfermos has visitado? ¿A cuántos tristes has consolado? ¿A cuántos hermanos necesitados les has ofrecido tu mano? ¿A cuántos indigentes les has ofrecido alimento o ropa? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.